Y nuevamente a tu corazón, Javier Martínez, con cariño ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo cambia el hombre? ¿Qué hace que mi único hijo nació? Andan malos pasos solo por la vida, sin llegar a casa, sin sentir amor La madre llorando se está destrozando, hijo no te importa que te lo que yo Voy a ver a la casa que mami te espera, ella está muriendo por tu desamor Hijo tu madre soñó ayer, que tú la vida ibas a perder Que por los vicios y amigos también, ella no te iba a volver a ver Mira al cielo y pídele a Dios, que te desate de la maldad Entrégate en cuerpo y corazón, vuelve a casa hijo por favor Con el sonido internacional de MP Music, Colombia Pasaron los años y has regresado, estás sorprendido porque te olvidé Más rogar no pude, tú eres mi hijo, y yo sí te quiero pero te diré Que yo aquí llorando solo, desluzando, que estaré pagando, dime que no sé Y no me preguntas por la rusa madre, la que te amo tanto pero te diré Hijo tu madre murió ayer, pues la tristeza pudo vencer Y yo lloraba en desolación, por ese hijo que no apareció Que te perdona, dice en un papel, que desde el cielo te va a proteger Quédate en casa hijo por favor, acompáñame en el...